¿Por qué lo ocultan y cómo lo administran? Arlen Cerda conversó con cuatro expertos en organización electoral y nos cuenta la historia. Faltan 20 días para las votaciones nacionales del próximo 6 de noviembre y el Consejo Supremo Electoral aún no revela cuál es el universo total de votantes que están convocados para participar en la elección. Si no tenemos claro cuáles son las personas que van a votar a nivel general y si no tenemos claro cuáles son las personas que van a votar en una junta receptor en particular cualquier cosa puede ser alterada sin que nos demos cuenta. En Nicaragua el padrón electoral está desactualizado. Hay vivos que no se encuentran en el padrón y muertos que siguen votando. Desde que un fallecido aparece en una lista de padrón electoral ya hay la duda y es un arroz popular que decimos ¿y será que aquí votan los muertos? Y eso le resta garantía, le resta confiabilidad al proceso electoral que se celebra. En respuesta a las críticas que demandaban una depuración del registro electoral en 2012 el CSE dividió el padrón en dos anunció un padrón activo para los votantes regulares y creó un padrón pasivo con el listado de aquellos que no han votado en las últimas tres elecciones. Teóricamente deberían estar en el padrón pasivo los muertos las personas que han emigrado o las personas que por X o Y razón decidieron no votar en la elección pasada. Cuatro años después de fragmentar el padrón el Consejo no ha revelado los avances de su supuesta depuración. Sin embargo, el director de atención a partidos políticos, Julio Acuña ya adelantó que en estas elecciones el universo de votantes será menor que en los comicios anteriores a pesar del crecimiento de la población. El Consejo está hablando de que en estas elecciones su padrón activo, su padrón de votantes esperado es de 3.8 millones. Lo que te está diciendo el Consejo Supremo Electoral es para saber el grado de participación vamos a agarrar la total de votantes y lo vamos a partir en 3.8 millones, que es lo que nosotros consideramos el 100% de la posible participación. En las elecciones nacionales de 2011, el padrón electoral superó los 4.300.000 personas y el índice de abstención superó el 38%. Irónicamente, cinco años después el padrón electoral será menor, con lo cual tiende a reducirse el porcentaje de abstención. El dato oficial es que el número de personas que tiene la edad de votar en Nicaragua, los mayores de 16 años, son 5 millones de personas. El padrón electoral de electores, que debería ser esos 5 millones, es de, el Consejo lo estima, en 3.8. 1.200.000 personas que tienen más de 16 años en Nicaragua, no son parte de los cómputos oficiales. ¿Por qué? Porque ese ha sido más o menos el porcentaje y la cantidad de personas que se han abstenido de votar en los procesos electorales. Y entonces ahora, ese que ya había llegado a ser un 30% del padrón electoral, ahora pasa a ser cero. En las votaciones de noviembre, el gobierno inhabilitó las candidaturas de la Coalición Nacional por la Democracia y prohibió la observación electoral independiente. La oposición ilegalizada sigue llamando a los ciudadanos a que se abstengan de votar para promover la nulidad de las elecciones. Definitivamente, ahorita es un tema de legitimidad el tema de la abstención. No importa el padrón electoral que vaya a usar el Consejo Supremo Electoral, no importa los números que ellos den, lo que va a importar al final para ver si hay o no hay abstención es cuánta gente mire en las mesas votando. La manipulación política en torno al universo de votantes dificulta el análisis de los resultados del proceso electoral. El principal problema, diría yo, es de cálculo. Cuando uno quiere ver los índices de participación en una elección, uno necesita un método consistente de cálculo. Nuestros datos de abstención de estas elecciones no son comparables con los de las elecciones anteriores. Muy probablemente puede tener un número, el número que uno tenga, subrepresenta la verdadera abstención, comparable con los periodos electorales, más o menos por un 30%. En consecuencia, lo que diga el Consejo Electoral que votó sobre el padrón electoral de 3.8 personas, hay que sumarle ese 1.2 millones que en las otras elecciones se consideraba para sacar el verdadero índice. Si ahora, en vez de corregir esas posibles fallas que han generado alguna incredibilidad en la población, más bien se suman otras tantas que se le puede pedir a la población. El politólogo e investigador José Antonio Peraza sostiene que el método de depuración del padrón que utiliza el Consejo encierra una clara intención partidaria. ¿Quiénes fueron los que se abstuvieron casi seguramente en la elección pasada? Las personas que no confiaban en el sistema electoral y que de alguna manera se abstuvieron en aquella elección. Si esta abstención es mayor al 50%, yo creo que el Consejo Electoral va a tener serias dificultades y va a tratar de aumentar o determinar que una cantidad mayor de personas votó. Porque creo que la gran contradicción en esta elección es cuántas personas van a ir a votar. O sea, cuántas se van a abstener y cuántas van a votar. El padrón electoral se maneja con secretismo y discrecionalidad por un Consejo Supremo Electoral controlado plenamente por el partido de gobierno. Que no se conozca bien, ya sea el activo o el pasivo, básicamente está dado para que los ciudadanos, incluso los partidos políticos, no sepamos cuántas personas en una junta receptora y a nivel nacional votaron en esa elección. Y la mayoría de los partidos que están participando, tal vez con excepción del PLC, la mayoría de ellos no tienen ni la expertise ni la capacidad. Solo la impresión de ese padrón electoral es un montón de dinero y un montón de hojas. El Frente Sandinista sí tiene un control total de ese padrón, sabe quiénes votan en tal circunscripción, quiénes están en cada casa, quiénes son partidarios de un partido o de otro, quiénes son indecisos, quiénes son de ellos. El exdiputado liberal Eliseo Núñez reconoce que el padrón es un gran agujero negro, pero apela a la determinación de los ciudadanos para enviar un mensaje político el 6 de noviembre. Vas a tener algunas mesas que las van a llenar artificialmente, que van a llevar empleados públicos, gente del ejército, gente de la policía a votar, pero la mayor parte de las mesas no va a ir la gente a votar y eso te vas a percatar simple y llanamente con solo salir a la calle. Eso es lo que está ocurriendo con el padrón electoral a 20 días de la votación del 6 de noviembre. Según el calendario electoral, mañana lunes se entregará el padrón definitivo a los partidos políticos que tienen prohibido revelarlo o compartirlo y tampoco han tenido alguna capacidad para revisarlo. El secretismo oficial sobre el padrón forma parte del esquema de ocultamiento sistemático de datos por parte del Consejo Supremo Electoral, lo cual impide de antemano que se pueda realizar una auditoría sobre los resultados electorales y sobre el dato político más importante en esta elección, como será el porcentaje de abstención electoral. Pero con el manejo arbitrario que se hace del padrón y la distinción caprichosa que hace el Consejo Supremo entre el padrón activo y el padrón pasivo, al final de la elección, el porcentaje de abstención no se medirá contra el verdadero universo de personas aptas para votar, sino contra el padrón al estilo Roberto Rivas, basado en un universo de votantes para disimular la abstención y hacer crecer el porcentaje de votos del oficialismo. Este será el último capítulo de la farsa electoral que ya está siendo cocinada, de manera que el 7 de noviembre los ciudadanos nunca sabrán con certeza cuál fue el porcentaje de abstención y la cantidad de votos nulos en esta elección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!